Gracias, presidente. Para saber si tenemos delante al Grupo Municipal Socialista, al Grupo Municipal Sanchista, porque esto es lo que vamos a tratar de averiguar. Mire, señora Espinar, junio de 2016, entrevista del señor Pedro Sánchez en la SER. Decían que iba a vender mi alma por ser presidente de España, que iba a ceder al chantaje de iglesias para cederle la vicepresidencia del Gobierno y el CNI, que iba a cargarme la independencia de los jueces y de los fiscales, que iba a hacer descansar la gobernabilidad de España en partidos independentistas. Va pillándolo, ¿no? He reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, porque podía haber sido presidente, pero no quería pagar un precio en el que no creía y que yo creo que no se merecían los españoles. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho los españoles para merecernos esto? Le pregunto. Es la primera pregunta que le quiero hacer, porque ahora que se ha cedido al chantaje de iglesias y ya tenemos vicepresidente con el CNI, ahora que se descansa la gobernabilidad de España en los independentistas, ahora que se está ultrajando la independencia de los jueces y los fiscales, ahora que tenemos a una exministra como fiscal general, ahora que ustedes quieren cargarse el Consejo General del Poder Judicial para poder manipularlo, ahora que estos partidos independentistas empiezan a cobrarse ese impuesto revolucionario, ¿qué van a hacer ustedes? Porque yo no, con la cuestión a usted, señora Espinar, yo sé lo que piensa usted realmente, pero hay momentos en los que ustedes tienen que dejar de callar, porque ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir callados? ¿Van a seguir callados mientras todos esos padres se quedan vendidos ante este nuevo ultraje? Porque si desaparece la lengua vehicular del texto legal, si desaparece, y esos padres, lo saben ustedes perfectamente, que están intentando hacer valer sus derechos, lo van a tener más difícil ahora, porque al haber desaparecido la ley tienen que acudir directamente a la Constitución y si estudia usted un poco de derecho, se dará cuenta que están más desamparados todavía. Van a asistir ustedes, van a seguir ustedes, tanto a hablar de los niños, señora Pacheco, tanto a hablar de los niños, tanto a traerles al pleno, ¿qué creen? ¿Que esos niños no tienen derecho a educarse en su lengua materna tal y como reconoce la UNESCO desde el año 53? ¿Qué creen? ¿Que esos niños no tienen derecho a educarse en su lengua materna tal y como dice la Convención de los Derechos del Niño? Los niños catalanes no, porque ustedes lo digan. ¿Le parece este bien, tanto a hablar de los niños? Van a seguir asistiendo a la desaparición de España, de Cataluña, van a seguir pagando ese precio.